Principios de la prótesis Las prótesis parciales sirven para restaurar la función masticatoria, la fonética y la estética, y para prevenir un deterioro grave de los dientes remanentes. Su ámbito de aplicación es la rehabilitación de arcadas parcialmente edéntulas. Una prótesis removible es una prótesis que se quita y se pone, sustituye las piezas que se han perdido en la boca. Es decir, es un aparato que se quita y se pone al que se le colocan los dientes que se han perdido. La prótesis parcial removible se define como un aparato protésico removible que reemplaza artificialmente dientes en un paciente de déntulo parcial de uno o ambos arcos dentales. Kaiser, en el año 2022, también la define como una estructura metálica fundida que soporta dientes artificiales. Son diseñadas para cada paciente en específico, dada la variabilidad de la forma de la boca y dientes perdidos de cada uno. La prótesis parcial removible es un aparato externo que sirve para sustituir la falta de piezas dentales y estructuras óseas atrofiadas por el paso del tiempo. Son aparatos bucales, portadores de dientes artificiales que se pueden y deben extraer de la boca para limpiarlos más fácilmente.